¿Qué rayos me pasa a mí? Te quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me encargo yo? Quisiera no haber nacido ¿A qué te fui a conocer si eres un beso perdido? Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que amo Si te perdono pa' qué, si te maldigo te gano Me corto sin que feliz, y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el meropoldo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que amo Si te perdono pa' qué, si te maldigo te gano Me corto sin que feliz, y a mí que me lleve el diablo Me corto sin que feliz, y a mí que me lleve el diablo